Hola, hola, miren, a los que quieren que les enseñen cómo hago el maíz, ya este maíz yo lo coseché de uno que estaba allá afuera, ¿verdad? Pero, para nada más, cortamos, para hacer los bollos, pues, lo cortamos diferente, miren, hay veces que lo cortamos esto aquí, con un cuchillo filoso, redondito, y ve cómo sale la hoja. Entonces, ahí, cuando hacemos, le echamos la masa ahí, lo hacemos para acá, así, lo hacemos así, entonces, aquí le ponemos un cosita, le decimos un culero, ¿ok? Pero, así, lo cortamos así, miren, espero que lo vean, es así, pero no le cortan, ¿ves? Como que queda, para que no se le salga el maíz por ahí, usted viene aquí, miren cómo lo sale. ¿Ves? Y ahí, es que le va echando el maíz, vamos a sacar otro, ¿eh? No, le cortan la puntica, pero con un cuchillo filoso, pero no, se la rebana completa, ¿ok? Entonces, aquí, miren cómo sale, ¿eh? Que sepas acá los capullos, ¿ok? Miren, le rebano un poquito ahí, no se lo rebana completa. Vamos a cortar otro así, pues, enseñarles, ahí, ¿ves? ¿Ven? ¿Ven? He sacado tres, entonces, aquí, para hacer, para hacer bollo, como nosotros, miren el maíz. Entonces, aquí, así. Esto aquí. ¿Ven? Se lo voy a explicar rapidito, para... Y aquí, entonces, esto. Voy a buscar un cuchillo filoso. No estoy preparado, entonces, con un cuchillo filoso, miren lo que ustedes van a hacer. Así. Pero acuérdense que ustedes tienen que comer, este maíz es, como le decimos, orgánico. Porque hay un maíz que le dicen que es maíz de agua, que el maíz no te va a cuajar el bollo. El bollo se va a poner aguado, nunca te va a cuajar. Cuajar es que se ponga durito. ¿Ok? Haz de esa forma. Nosotros así. Cortamos el maíz. ¿Ok? Entonces, voy a hacer otro más aquí. Ya aquí tengo, ya les enseñé cómo saco las capullos para hacer los bollos. Ahí saqué tres. Vamos a bacelar el maíz. Como les dije, este es un maíz orgánico. Para que la gente entienda. Porque hay veces que tú lo compras en las tiendas y no cuaja el maíz. Ok. Entonces, ahora lo mismo hacen con este. Ustedes pueden sacar de los mazorcas grandes. Tres capullos para los bollos. De estos hacemos nosotros viñuelos. Que es frito. Lo molemos, le echamos un poquito de sal. Y con el aceite caliente, pero no tan, que esté caliente. Pero no a fuego alto, sino que se calienta a fuego mediano. ¿Para qué? Para que se cocine. Porque si no, se va a quedar crudo en la parte de adentro. Mire, este es chiquitito, pero mire cómo está. Mire, está tan chiquitito, pero mire, como este se lo coseché en el patio de mi casa. Para enseñarle, porque hay gente que está esperando este video. Que yo le enseñe cómo yo hago el proceso ese. Entonces, vamos a enseñarle aquí. Ahora, ya llevamos, ya yo llevo tres mazorquitas. Ahora les voy a enseñar dónde yo muelo esto. Ok. Ahí, ahí estamos ya. Entonces, aquí. Ustedes ven, esta máquina, aquí esta máquina. Yo ajusto esa máquina y la voy a moler. Este es el proceso. Esta máquina suena así porque está nueva. Esto hay que ajustarlo para que el maíz quede bien, bien molido, que quede bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya está. Y así lo van a hacer todo el maíz que usted quiera. ¿Para qué? Para que después hacen el proceso que hago yo con los bollos, que le echo un poquito de sal. Cuando este maíz es así orgánico, no se le puede echar leche ni nada. ¿Por qué? Porque el maíz está muy aguadito. Y si le echan agua, no van a poder. El tamal tampoco va a quedar bien, ¿ok? Hay gente que lo hace en la licuadora. Nunca yo lo he hecho en la licuadora. Nunca lo he molido en la licuadora, ¿ok? Voy a ponerlo aquí. Entonces, ¿ves cómo quedó? Muy listo. Entonces, ahora usted aquí, cuando usted le echa un poquito de sal, entonces va a venir aquí y entonces lo va a envasar en esto que estamos aquí, ¿ok? Eso lo estoy enseñando para las personas que dicen, y ven, enseña el proceso, ¿cómo es que tú haces el proceso? Ya le enseñé el proceso de pelar el maíz, cortarlo, molerlo. Y después que lo molemos en esta maquinilla o en la licuadora, yo nunca lo he hecho en la licuadora, entonces le echamos sal a esto, entonces lo envasamos en estas cositas que están aquí. O simplemente lo hacemos frita, pero como le digo, el aceite tiene que calentarlo a fuego mediano y que esté bien caliente para que se cocine por dentro, porque si no te quedan crudos, ¿ok? Espero les guste mi video, le den like, se suscriban, y aquellas personas que me pidieron el video, para ti que me estás viendo, que vas a ver el video, este es el proceso. Bueno, tienes que saber que el maíz tiene que ser orgánico, o que tú lo siembres, o en tu país que lo cosechen, o si estás, bueno, aquí en los Estados Unidos es muy difícil conseguirlo. Tienes que preguntar si el maíz cuaja, y si el maíz cuaja, lo haces de esta forma, ¿ok? Espero les guste mi video, le den like y se suscriban. Bye. Bye.